Ahora van a ser testigos del desgarrador drama de una mujer en Perú que solo puede mover los ojos, esto debido a una terrible enfermedad. Ella está lanzando un dramático pedido que dice, deben escuchar. ¿A qué se refiere? Ella quiere que le permitan morir dignamente y en paz. Liliana Choy nos cuenta. Pero no entienden, ya no hay humanidad, soy un ser humano que piensa y siente. A través de un reproductor de audio que traduce lo que expresa con sus ojos en el ordenador, María Benítez exige a las autoridades sanitarias de Perú que la dejen morir. La esclerosis lateral amiotrófica que padece ha paralizado su cuerpo y solo le queda el movimiento de sus ojos por ahora para decir lo que piensa. Debemos aprender a respetar los derechos que tenemos para que prolongar más la vida en mi condición. Lo voy a mejorar y sanarme. Cada día se deteriora más mi cuerpo y lo único que me queda son mis ojos, pero también se están afectando. Hace una década sus músculos empezaron a perder fuerza y movilidad y ahora vive conectada a un respirador artificial. Su enfermera está siempre pendiente de su mirada. Cuando su vista comienza a mirar hacia la derecha nos quiere decir que algo está necesitando todo relacionado al lado derecho. Y cuando es hacia la izquierda es porque nos pide a que se le aspire o que se le cambie la gasa. Hace cuatro años vio por última vez el mar que tanto le gusta. Hoy está enfrascada en una batalla legal para que le retiren el tratamiento de vida artificial con el apoyo de su abogada. La enfermedad que padece le genera una serie de sufrimientos intolerables que de acuerdo a ella generan que seguir prolongando la vida artificial que tiene sea contrario a su idea de dignidad. Porque nadie puede ser obligado a seguir un tratamiento que no desea. En Perú la eutanasia es ilegal y el Poder Judicial rechazó el pedido de María en primera instancia. Ahora su caso está en una corte de apelación donde espera tener mejor suerte. Sus dos hijos apoyan la decisión de María al imaginar cómo se siente conociéndola. Ella es una persona que está totalmente lúcida con las ideas, la mente le funciona perfectamente, se acuerda de cada detalle de su vida, de las cosas. Y nosotros pues ya no sabemos cómo apoyarla, de qué forma, porque es una enfermedad que está en una cárcel, es como una cárcel su cuerpo. María teme que en cualquier momento sus ojos se paralicen también y no pueda comunicarse más. Está agotada, pero dice que seguirá luchando por su libertad, como lo hizo Ana Estrada, otra peruana en su misma condición, que logró un fallo positivo de la corte para acabar con sus días cuando ella lo decida. Para María podría ser un precedente importante en su lucha. Pues un caso súper difícil, sobre todo también para sus hijos, pero sabemos que no es el único caso. Ya escuchábamos el de Ana también, que ella por años estuvo luchando para que le dieran el fallo a su favor. Gracias Liliana Choy por esta entrevista y obviamente le mantendremos al tanto del desarrollo de la misma. Gracias. Gracias. Gracias.